¿Saben por qué los judíos no somos misioneros? Si se fijan, los judíos no vamos por el mundo tratando de evangelizar personas hacia el judaísmo. O sea, nosotros los judíos nunca vamos a tratar de judaizar, llamémoslo así. No nos interesa. ¿Y saben por qué? ¿Quieren saber por qué? La razón de por qué los judíos no intentamos hacer que la gente se convierta en judaísmo es porque nosotros consideramos que no es necesario ser judío para salvarse. Miren, por alguna razón muchas personas piensan que los judíos estamos en contra de las conversiones de convertir a otras personas, pero se equivocan. Muchas personas no saben o quizás simplemente no conocen qué es lo que los judíos realmente decimos sobre este tema. Las personas especulan mucho de qué es lo que decimos, pero no nos preguntan. Miren, si los judíos estuviéramos en contra de las conversiones de personas, eso significaría que somos algún tipo de grupo racista fanáticos que supuestamente pensamos que los no judíos son como animales o que no nos interesa o cosas así. Pero resulta que tristemente así es como muchas personas ven al judaísmo simplemente porque no saben qué es lo que realmente decimos los judíos. O sea, ven a los judíos como elitistas o pues por lo menos ellos creen que así nos vemos nosotros mismos. Y obviamente eso le molesta a la gente, le molesta a las personas. Y miren, los cristianos y los musulmanes tienen que dedicarse a convertir a los demás porque creen que los que no pertenecen a su religión, o sea, si no eres musulmán, si no eres cristiano, creen que te va a hacer al infierno. Por eso, para ellos, el convertir a los demás es un imperativo, es algo necesario. Pero para el judío no, porque para los judíos nosotros no es que tengamos una regla de no convertir a otras personas. O sea, si una persona no es descendiente de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, no se va a ir al infierno. En el judaísmo ni siquiera creemos en ese concepto. Lo que sí es importante para el no judío es que guarde las leyes no ágidas y que cuide de esta forma la forma de judaísmo para las naciones del mundo. Ahora, si alguien se quiere hacer judío, quiere ser judío, el tribunal rabínico evalúa su caso y lo aprueba. Entonces, obviamente, a él se le dedica el tiempo, esfuerzo para que así la persona se una al pueblo de Israel. Pero no existe ningún imperativo de ir a convertir gente. O sea, no es que los judíos no quieran convertir gente. De hecho, nuestro rol es ser luz para las naciones. Entonces, simplemente no hay necesidad de que nadie se convierta al pueblo judío. Porque nadie necesita hacer eso para ser salvado o algo así. Y como les dije, los justos de las naciones, o sea, los no ágidas, son aquellos no judíos que tienen parte en el mundo venidero. Entonces, aquí hay una pregunta. Entonces, ¿cómo se supone que los judíos vamos a transformar el mundo? ¿Cómo es que debemos ser luz para las naciones? Entonces, miren, si ustedes se fijan, la Torah nunca nos ordena a los judíos que vayamos a los no judíos. Nunca. Pues, hubo algunos casos que se le dio órdenes a personas específicas, como a Jonás, Joná. Pero piénsenlo, y es muy extraño. Pero lo que la Torah sí dice es que si los judíos somos fieles a Hashem, de esa forma damos luz al mundo. Es decir, por medio de nuestra propia conducta es que logramos proyectarle a las personas esa luz. Entonces, los judíos nos vamos a, o sea, no nos vamos a poner a ser cruzadas. No necesitamos eso. Simplemente, si le somos fieles a Hashem, así es como iluminamos al mundo. Y de ese modo las personas lograrán llegar al verdadero monoteísmo de la Torah. Y así podrán ser no ágidas. Y así los no judíos tomarán parte con el pueblo de Israel. Y así sus corazones van a estar con el Dios de Abraham, Yitzhak de Yaacov. Entonces, muchas bendiciones para los no ágidas que toman parte en esto. Que son aquellos no judíos que por fin lograron conectarse al pacto entre Dios y la humanidad. Y les deseo todo lo mejor.